Con destaque, vamos a zona 1, 2, 3, ya Torado, torado, torado Otro en fondo Ah, loco, no, nadie me cubre ahí, mano Que todos estamos ya de la barda aquí Si, pero yo ya me había pasado, no encontraba manera Lo tenía que matar suyo, chido UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Queda solo uno Dos porque lo reanimó No, aquí hay tres lutas Tomala con calma Si, en frente, te dije Mira, doctor, reanimó Muerto, muerto, muerto Eh, aquí había uno, aquí había uno Tengan cuidado Con calma, con calma, con calma Me puedo dar la mochila, que era verga Avancemos Despacio, cuidado por la derecha Con las piedras Con las piedras, con las piedras Con esto, cobramos Voy para allá Allá están en la montaña Veo movimiento Cobramos con los tanques Con esto Tenemos un transporte por aquí Aquí es campo vacío Lo podemos atropellar Lo podemos atropellar, loco Tenemos el carro y tenemos trofe Tiene que venir aquí a nosotros Tiene que venir aquí a nosotros No hay que confiarnos de aquí Listo, voy en camino Tienes trofe Tiene que ir en el carro si tienen trofe ponlos a ropa ponlos a ropa subamos por otro lado, vamos bien aquí vamos bien aquí calmado espera, espera, espera si, ya lo vi muerto corro, corro, caramos clase de visilazo que se harto de ese hijo de puta ja, ja, ja oi, no, no, no se la perdi el King o sea corro gracias King Más clase de mesilazo que salto chivo puta más Te lo pegaste a él No, en el pecho El equipo aniquilado me salió Están en los dos ahí creo Si, en el pecho donde Pero si no quiero que nos protejan, quiero que nos protejan Alaga la puta piso 5 kills Más clase de leche Que están diciendo los más de leche Que buena partida La ganamos perrito